Hola que tal, muy buenas tardes amigos y seguidores de Criptón, perdón, seguidores de Criptón, Perico Digital, no me he puesto el micro, que tal, muy buenas tardes amigos y seguidores de Criptón, Perico Digital, soy Enrique Hernández Padrón, y esta tarde, como cada semana, transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones del Rincón Huasteco, aquí en Avenida Cuauhtémoc, esquina con tres guerras, en el barrio de Tequisquiapan, como siempre, el sabor de nuestra tradición en el Rincón Huasteco, un rinconcito de la Huasteca, en San Luis Potosí, bueno pues vénganse un día, dense el tiempo de venir a desayunar, comer o cenar, aquí con el ingeniero taurino Galván Valencia, que es uno de los anfitriones y nuestro patrocinador de nuestro programa Criptón en vivo, y esta tarde, pues muy contentos porque estamos abriendo esta serie con un invitado muy especial, es el licenciado José Gabriel Gómez Rodríguez, pásenle, miren, aquí nos están sirviendo una agüita de horchata, que es para aquel muchacho, y este es para, y aquí el licenciado, que te den, que te den, una agüita nos tomamos, muchas gracias. Este, estamos aquí, estamos con el licenciado José Gabriel Gómez Rodríguez, él es el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en San Luis Potosí, conocida como PRODECON, y pues vamos a platicar este 25 de enero del 2024 sobre la importancia de esta dependencia federal, licenciado, que nos explique, bueno primero, bienvenido. Muchas gracias licenciado. Por haber, por haber aceptado, este, platicar con nosotros, que nos comentes qué es la PRODECON, y qué hace exactamente, porque, digo, para orientar a nuestros seguidores. Bueno, pues muchas gracias antes que nada por la invitación que nos hicieron, muy contentos de estar aquí, son instalaciones bastante lindas, hay que venir aquí al rincón huasteco. Muchas gracias por la invitación, y sí, bueno, partamos de quiénes somos y qué hacemos, ¿no? La PRODECON es la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, es una institución pública, completamente autónoma, alejada de los poderes, por lo cual nos permite tener independencia técnica, libre y de gestión, para proporcionar servicios. ¿Qué servicios proporcionamos? Proporcionamos servicios a todas aquellas personas que tienen que pagar sus impuestos, a todo aquel contribuyente, recordemos que es una obligación participar en la contribución del gasto público, constitucionalmente, pero a todos aquellos pagadores de impuestos que requieren una asesoría y que no tienen la capacidad de pagar, pues a lo mejor un contador, a lo mejor un abogado, la Procuraduría otorga esos servicios. Nuestros cuatro servicios principales con los que manejamos, la asesoría y la orientación, personas que llegan con alguna duda de en qué régimen estoy tributando, cómo estoy dado de alta, oye, no me han dado mi contraseña, mi RFC tiene una falla, tiene un error, no puedo accesar, no puedo generar una cita, no puedo hacer mi declaración, estoy teniendo problemas para una devolución de impuestos, ese tipo de asesorías nosotros lo otorgamos de servicio gratuito. Otro de los servicios fundamentales, te comento licenciado, es las quejas y las reclamaciones. ¿Qué pasa cuando la autoridad ya generó un acto que lesiona el derecho de los contribuyentes? Todo por un ejemplo muy práctico que lo hemos estado viviendo, me bloquearon la cuenta bancaria, no sabemos quién nos bloqueó la cuenta, pero el banco ya tiene bloqueada la cuenta. Bueno, la PRODECOM asesora a los contribuyentes para saber quién le realizó el bloqueo, por qué instrucción y realizamos un proceso de investigación a fin de poderle aclarar la situación y en su caso, si lo podemos, restituirle ese derecho. Otro de los servicios que ofrecemos, también gratuitamente, todos los servicios son gratuitos, es la representación legal. Entramos aquí al apartado de lo que vendría siendo como una defensoría de oficios. Todas aquellas personas que ya fueron lesionados con un acto determinado por la autoridad, que tienen medios de defensa que puede hacer, nosotros lo llevamos. Si la persona no puede pagar un abogado o no tiene la capacidad para acceder a ese tipo de despachos, nosotros damos ese servicio, brindamos y llevamos la representación completa desde que empieza el procedimiento hasta su conclusión. Otro de los servicios que ofrecemos, entre otros más que tenemos, pero los cuatro principales o los cuatro grandes pilares, es el mecanismo de acuerdos conclusivos. Este mecanismo de acuerdos conclusivos es un nuevo mecanismo de solución alterna de conflictos. Nos alejamos de la litis, es decir, nos alejamos de pelearnos en tribunales y podemos generar una mesa en la cual generamos un piso parejo para el contribuyente con la autoridad a fin de llegarlos a que diriman las controversias que están teniendo. Esos son los cuatro servicios principales. Excelente. Y bueno, también esta noche nos acompaña el contador público, Jauzino Cervantes Avendaño, él es un colaborador de Criptón. Bueno, le pedí que nos acompañara porque aquí se va a ver un tema importante para los contribuyentes que es la declaración anual, que es realmente lo que está ahorita como tema importante para los contribuyentes y el contador es especialista en números y podrá platicar más sobre el tema. Y ahorita continuamos con lo platicar. Adelante, contador. Gracias, licenciado Enrique. Gracias, licenciado. Bueno, aprovechando que está aquí el delegado de la PRODECON, pues, quisiera preguntarle cuáles son las sanciones por no presentar una declaración anual. Porque, pues, se nos hace fácil, dicen, no, pues, lo presento, la presento extemporánea, al cabo no pasa nada, o no sé. Entonces, sí me gustaría que le platicara a los seguidores de Criptón cuáles son esas sanciones. Porque a veces son multas, a veces son multas y otro tipo de situaciones, ¿verdad? Claro. Actualizaciones, recargos, etcétera. Es correcto. Sí, qué bueno que tocas ese tema. Y me voy a regresar un poquito en esta situación de las multas. Entonces, lo primero que quisiéramos dejar establecido es que en este nuevo esquema de una nueva cultura contributiva, estamos tratando de sensibilizar a las personas a que preventivamente se acerquen y tengan asesoría. Si conocemos nuestros derechos como contribuyentes, si conocemos lo que tenemos que realizar y existe una dependencia que nos pueda asesorar en ese sentido, nos vamos a dar cuenta que cumplir no es difícil. Pero que sí es muy difícil después, si omitimos esas atenciones de las autoridades, quitar esas multas, esas multas que se generan, pues dependiendo mucho del régimen en que estemos inscritos, pero pueden ir desde multas que van de 1.600 pesos hasta 45 mil pesos por las omisiones únicamente de la presentación. Cuando quizás hacer la presentación no nos cuesta realmente nada. En la actualidad existen un sinfín de aplicativos y existen también ahorita condiciones de las propias autoridades fiscalizadoras, portales que hacen muy dinámico la posibilidad de hacer estas presentaciones. Y si no tiene el contribuyente estas posibilidades, es por ello la invitación. Nosotros desde un principio podemos empezar a encaminar al contribuyente en decirle en dónde estás parado como contribuyente, cuáles son las omisiones que tienes, cuál es la forma en la cual ahorita estás tributando y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Se le plantean las estrategias y las alternativas y partiendo de eso se establece cuándo tiene que pagar, en qué fechas tiene que realizar sus procesos de facturación, cómo tiene que hacer su proceso de facturación, qué es lo que sí se puede en su momento deducir y qué gastos, que a lo mejor míticamente se tienen conocidos de, pues puedo deducir la gasolina, ¿no? Bueno, pues aplica para ciertos régimen. Puedo deducir la tintorería, por ejemplo, aplica también para ciertos régimen, pero existen unas reglas para cada una de esas cosas. Y es por ello que a través de este nuevo esquema de cultura contributiva queremos evitar que los lleguen a multar a los contribuyentes por las omisiones. Entonces, tenemos multas locales que van desde la no presentación de una declaración bimestral, que va a los 1.600 pesos, hasta una declaración de autoridades federales que puede llegar hasta los 46 mil pesos, aproximadamente. Oye, señor delegado, ¿por qué ahorita está el tema de la declaración anual? ¿Ya se acerca el tiempo? Entiendo que hay tiempos marcados por la ley fiscal, tal vez. Efectivamente. ¿Y ya estamos a punto de entrar a este tema de la declaración anual? Estamos listos. Qué bueno que también tocas este tema. Es muy importante realizar la declaración. Recordemos que, conforme lo establece el propio Código Fiscal, la declaración de las personas físicas es para abril de 2024 y para las personas morales es para marzo de 2024. ¿Qué es lo que se declara? Lo que ejercimos durante el ejercicio 2023. Entonces, ya tenemos ahorita los números cerrados con los cuales se pueden acercar. Queremos hacer una invitación también a que, pues no esperemos al fin del día, ¿no? Que no esperemos al último día de abril, porque luego lo dejamos para después, para después, para después. Y lamentablemente, si llega en el último día, pues se corre el grave riesgo de que tengamos un sinnúmero de contribuyentes también ahí formados y el aplicativo se nos sature o bien que ya no podamos otorgar el servicio dentro de la fecha límite. Por lo cual, si ya pueden ahorita acercarse con nosotros, nos va a dar mucho gusto recibirlos. Pueden hacer una cita con nosotros, pueden llegar directamente y sin lugar a duda podremos ayudarles en que presenten su declaración. Nosotros les ayudamos con este proceso completamente. Sí. Digamos que ahorita ya estamos preparando los papeles de trabajo para la declaración anual. Completamente. Mejor no lo pudiste haber dicho, contador. Justo eso es ir preparando los papeles de trabajo, ¿no? ¿Qué necesito? Bueno, pues necesito a lo mejor ya tener lista mi RPC con mi clave y mi contraseña, mi EFIEL, que se le llama, mi constancia de situación fiscal, cuál es la opinión de cumplimiento que tengo determinada por la propia autoridad, las facturas del que a lo mejor en su momento emití, pero también las facturas que en su momento recibí. Ir preparando mis papeles me permite ir revisando y depurando problemas que se pudieran presentar. Te voy a dar un ejemplo. Hemos visto que ha habido duplicidad de contribuyentes y no es una duplicidad. Hemos detectado situaciones de un robo de identidad. Y eso es un problema para el contribuyente, porque si le roban su identidad y se hace un mal uso de esos datos, pues puede impactarle directamente en su materia de las contribuciones. O bien hemos tenido también situaciones en las cuales ciertas personas dicen, oye, yo aparezco registrado con un patrón que no reconozco y me aparece un ingreso y las autoridades te lo registran como un ingreso. Entonces también ir viendo que no haya una duplicidad de patrones, que no haya una duplicidad de identidad. ¿Hay homónimos también? También. Hay homonomías, por supuesto. Pero también hay posibilidades de revisarlas en tiempo, porque si hay homonomías podemos ver si la curva es correcta, si la clave es correcta, si pertenece al mismo régimen, si el domicilio fiscal corresponde. Entonces esta serie de datos nos permiten preparar con tiempo la declaración y cuando nos venza el plazo ya tenerla lista. Suprimimos y quitamos muchos problemas que en el camino se nos pueda presentar. Si nos esperamos al último día y vemos que traemos facturas que no reconocemos o gastos que no nos fueron reconocidos o no me llegó la factura de que yo estaba esperando y no la puedo en consecuencia deducir, pues nos vamos a ajustar mucho de tiempo y no vamos a poder dar cumplimiento. Ahorita que comentabas lo de la firma electrónica, lo de el robo de identidad, me gustaría también que comentara qué problemas hay, porque yo he sabido de gente que ha tenido robo de identidad y ha tenido problemas hasta penales. Por supuesto, tocas un tema fundamental, muy muy grave, es un problema con el cual estamos lidiando prácticamente diario, estamos viendo que durante mucho tiempo las personas con cierta libertad, los contribuyentes con cierta libertad, pues soltaban la clave y la contraseña y al soltar la clave y la contraseña que es la que te otorgan en el SAT, es prácticamente otorgar una patente de corso, por decirlo de alguna manera, una hoja en blanco, para que pueda realizar actividades a mi nombre y a mi representación. Y entonces nos podemos tener un problema de que se haga un mal uso de mi clave, de mi contraseña, se emitan facturas que a lo mejor no son reconocidas, que luego se cancelen y puede generar, terminando generando un daño muy fuerte al contribuyente. ¿Por qué? Porque va a venir un requerimiento de la autoridad de decir, oye, Gabriel, tú facturaste tanto y pues debes tantos impuestos y a lo mejor yo ni siquiera lo sabía porque no lo estaba realizando yo, ¿no? Yo había confiado en que le había dejado a alguien mi clave y mi contraseña y se hizo un mal uso, ¿no? Por eso, por eso, muy delicado. Muy, muy delicado. La importancia, y si no lo tienen, pueden ir con nosotros, nosotros les damos todo el servicio a la asesoría, les podemos decir qué hacer e inclusive gran parte de su proceso nosotros lo vamos llevando totalmente gratis. No, pues, como les comento, ¿qué pasa si yo contribuyente ahorita ya tuviera los papeles de trabajo y quisiera presentar mi declaración en enero, persona física? Ya estamos listos, estamos listos ya para recibirlos, hemos estado ya empezando a recibir de distintos regímenes de las personas que están obligadas a presentar el mes de abril, ya hemos empezado a recibir y empezamos con esta parte, revisar que estén bien hechos los números, que estén bien hechas las provisionales, porque en muchas de las ocasiones las retenciones no fueron hechas debidamente y vamos a suponer que, por ejemplo, yo soy una persona o tenemos un contribuyente que sea un pensionado, tenemos que revisar que efectivamente venga como pensión el pago que se le está realizando y que no venga como un sueldo y un salario, porque genera una tributación distinta, ¿no? Entonces, si ya tienen los documentos listos, si ya tienen los papeles, acérquense con nosotros. Y si no los tienen, acérquense más rápido. ¿Para qué? Para ir evitando estos problemas. De aquí hasta el mes de abril, nosotros en la delegación vamos a estar felices de recibirlos, pero sí nos gustaría mucho que si existe ya la posibilidad de que se acerque, pues lo puedan hacer. ¿Cuándo es cuando un contribuyente puede decir, necesito ir a la PRODECON? O sea, cuando le está requiriendo el SAT, cuando lo está multando, cuando hay controversias. O sea, en qué momento un contribuyente dice, ¿quién me ayuda a PRODECON? ¿Te ayuda? Sí, bueno, lamentablemente, y yo creo que no solamente en el caso de cuestiones contributivas, pues hasta que no tenemos el golpe, buscamos al doctor, ¿no? Hasta que no nos duele, buscamos quien nos atienda, hasta que tenemos ya el problema encima. Pero sí, cualquier contribuyente que tenga algún requerimiento por parte de una autoridad fiscal, ya sean las autoridades federales con las cuales nosotros somos competentes, pues es el SAT, es el IMSS, es el Infonavit, Conagua, y a través de finanzas, todo lo que es el convenio de colaboración. O sea, ¿todos ellos pueden ayudar a ustedes? Todos ellos podemos, nosotros podemos asesorar. O sea, ¿no sobre el chat? No, no, no. Algunas contribuciones que llevan convenio, porque están por convenio de colaboración del SAT, por ejemplo, el Impuesto Sobre la Nómina, nosotros podemos, Finanzas, el Impuesto Sobre la Nómina, podemos nosotros también atenderlos. Si te llega un requerimiento, tocamos la adera que no nos pase, ¿verdad? Pero si nos llega un requerimiento, podemos ir a la PRODECON y en la PRODECON podemos ver qué alternativas y estrategias tengo. Oye, este, el requerimiento que me está llegando es porque me están haciendo, me van a hacer una auditoría o porque ya de la auditoría se determinó una observación. Tengo medios de defensa que puedo hacer valer, tengo un esquema de acuerdos conclusivos que pueda, que pueda a lo mejor plantear, o hubo una violación probable porque no me notificaron. Bueno, puedo establecer si presentamos una queja o presentamos en la representación legal un juicio ante las autoridades para defender el derecho. Así, de alguna forma, tratamos de abatir ese probable daño que se está haciendo en el patrimonio del contribuyente. ¿Tú me hagas algo del tema de las multas? ¿De las multas? O sea, ¿cómo...? De hecho, sí, pero yo no manejo juicios porque yo no soy abogado. Ah, pero les voy a dar un ejemplo, ahorita que hablas de multas. Hay mecanismos, inclusive alternativos, con los cuales se puede llegar con las autoridades a acuerdos para reducción de multas. La condonación como tal ya no existe, pero existen las reducciones y existen los mecanismos y las vías. Si se acercan con nosotros, podemos plantearle ese mecanismo para hacerse llegar a la autoridad y decirle a la autoridad, esta persona quiere regularizarse. Pero no tiene la posibilidad de hacer el pago al 100%. ¿Podemos buscar un mecanismo a través del cual se hagan pagos en parcialidades? Puede ser que sea aplicativo en ese sentido. O sabes qué, quiere pagarte, pero no tiene la parte que le corresponde a multas, a sanciones, accesorios, recargos, actualizaciones, todas esas... ¿O sea un peso como intermediario con la autoridad para encontrar una solución? En algunos servicios de los que damos somos intermediarios, exactamente, y ayudamos a que el derecho del contribuyente se haga valer. Es decir, el contribuyente como tal también tiene derechos, pero muchas veces como los desconoce, pues no los puede hacer valer. Ahí es donde nosotros entramos y se van a dar cuenta que sí existe una dependencia que les puede ayudar, que no les va a cobrar y que en todo momento ustedes van a poder acercarse y ver cómo va el estatus de sus revisiones. Déjame te comparto rápidamente un par de datos. Durante el 2023 tuvimos casi 5,000 asuntos, juntando las quejas, las asesorías, las quejas, las reclamaciones, los juicios, los acuerdos conclusivos. El 80% de los juicios y de todos los procedimientos que llevaron a la delegación fueron exitosos para el contribuyente. Es decir, 8 de cada 10 ocasiones tenemos una pretensión satisfecha para el contribuyente, en la cual no lo estamos eximiendo del cumplimiento de sus obligaciones, sino que este cumplimiento sea proporcional, equitativo y apegado a derecho. Y si podemos suprimir o reducir alguna multa, pues lo vamos a hacer de forma gustosa. Eso quiere decir que la gente cada día se está documentando más en la cuestión de impuestos. Por supuesto. Déjame platicar, pero yo creo que ahorita lo vemos, inclusive ahorita nos ven a través de las vías electrónicas. Tenemos muchos servicios de gente que ya está en el régimen, que está generando a través de sistemas digitales. Los que reparten comida, los que llevan personas vía plataformas digitales, ellos también están obligados y también mensualmente tienen que hacer un proceso de declaración. Entonces, al final del año, en el tiempo de abril, tienen que hacer su declaración anual. Todas estas personas estamos obligados, sueldos y salarios, el régimen de honorarios, el régimen empresarial, los que cotizan a través del sistema de plataformas digitales, todo el régimen simplificado y de confianza son los que están obligados. Y consecuencia, para todos y cada uno de ellos, pues hay unas distintas tipos de reglas, distintos tipos de normas, pero todas las podemos aplicar siempre y cuando estén ahí conocidas. Oye, delegado, decíamos al principio de la plática que PRODECON no es una dependencia tan vieja, es nueva. Si nos platiques, los contribuyen ya que es muy abierto para atender estas demandas de contribuyentes. Entonces, ¿dónde los pueden encontrar? ¿En qué teléfono? ¿Dónde están ubicados? ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Por teléfono, por vía digital o hay que ir personalmente? Gracias. Sí, Liceo Enrique. Fíjate que no somos una dependencia tan vieja, somos una dependencia relativamente joven. El pasado 25 de noviembre cumplimos 12 años en San Luis Potosí. A nivel federal también tiene ya la dependencia 12 años. Y hay 30 delegaciones en todo el país. Es relativamente joven, nuestra ubicación ahorita es en la avenida Himno Nacional, 1105-A. Y la forma en cómo pueden accesar es bien sencillo, ya que nos vean a través de vías digitales, pues a través de las mismas vías digitales nos pueden localizar. www.prodecom.gov.mx Y a través de nuestras redes sociales, que son con el mismo nombre, pueden accesar. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en TikTok, tenemos en Spotify también abierto un canal. Y que tenemos también como un plus, en la página de www.prodecom.gov.mx www.prodecom.gov.mx, perdón, tenemos un chatbox 24-7. Si tú sales de trabajar a las 6 de la mañana de un trabajo, vas a tu casa y tienes la posibilidad, y a ese momento tienes necesidad de un chat, o en la madrugada una asesoría, ahí te pueden dar la asesoría en ese momento y canalizarte a la delegación que te corresponda. A lo mejor tú vas en carretera y dices, oye, voy a quedar... ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas que hay una multa? Tengo una multa y no estoy... Bueno, puedo acercarme a la delegación que esté más cercana, me van a canalizar, y voy a dar cumplimiento acá. A final de cuentas, ahorita, quien tiene el interés de cumplir con esta obligación, ya existen las herramientas, ya existe un abanico muy grande de posibilidades a través de los cuales se pueden acercar, les podemos dar la asesoría, y en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en las oficinas, con todo gusto lo recibimos, o bien a través del Facebook, a través del Twitter, de nuestra propia página, nos va a dar mucho gusto poderlo recibir. Si no tienen la posibilidad de sacar una cita, directamente pueden llegar con nosotros. Entonces, sin ningún problema, los podemos ahí recibir. Ya se nos está acabando el tiempo, contador. ¿Una duda más o algún comentario final para el delegado? Interesante lo que nos comenta el licenciado. Bueno, ahorita también hay, como en todo, hay ciertas inquietudes. Entonces, en el caso de los jubilados, dicen, bueno, salió ahí en las redes sociales una, ¿cómo le dicen?, un fakes, que ya van a pagar este impuesto los jubilados. Los que acuden acá con nosotros, les digo, no, pues eso no es cierto. O sea, si existe un límite para pagar. No sé si podría comentar algo al respecto. Es correcto, es correcto, dependiendo del régimen que tengan, porque si ya pertenecen a un par de regímenes distintos, pues ya existe otra obligación. Pero si es una persona que ya es jubilada, no tiene como tal la obligación de presentar su declaración, toda vez que se hace en automático el propio portal, prácticamente genera esa parte. Existen un sinfín de obligaciones para el gran abanico de los regímenes que se tienen. Entonces, aquí la importancia es que se acerquen. Rompamos ese paradigma de que le tengo miedo a la autoridad, y como le tengo miedo a la autoridad, pues ni le abro, no. Me escondo. Si le doy la vuelta, no abro. Y es peor. Entonces, yo los invito que si presentan su declaración de impuestos, no van a tener contratiempos, siempre y cuando se acerquen con nosotros. Muy bien. Ya nos vamos, licenciado delegado. Dinos algún comentario final para, primero, pues agradecerte el que hayas aceptado venir a platicar sobre este tema tan interesante. El contador sabe lo difícil que es que toda la gente vaya en orden. Y, pues, un comentario final para dar por concluida esta plática. Pues agradecerles mucho el espacio, licenciado Enrique, de siempre platicar de estos temas. Pues puede ser un poco pesado y a lo mejor hasta escabroso, ¿no? Pero es más escabroso luego los problemas que te encuentras cuando alguien, hizo un caso omiso a las obligaciones fiscales, porque entonces sí se convierte, como los que ya somos un poquito más viejos, y Lolita se convierte en dolores, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Las autoridades fiscales se convierten en un dolor. Y donde hemos podido ver que la gente que no previó este cumplimiento, pues llega a tener hasta problemas muy serios, o sea, la pérdida de su patrimonio y... Esto de su libertad. Y hasta de su propia libertad, por situaciones que eran tan fáciles y tan sencillas, si se hubieran acercado. O, si en ese momento hubieran, pues, tenido la posibilidad de acudir a un servicio que se ofrece totalmente gratuito, y donde nos va a dar mucho gusto poderlos apoyar. Muy bien. Pues muchas gracias. Ahí está la invitación, todos los contribuyentes. Hay que, aparte de sumar, digo, hay que pagar. Finalmente, es para el bien del pueblo de México, para la sociedad. Los impuestos van, se distribuyen bien. De eso tengan la seguridad. Y hay que ser cumplidos. Bueno, pues agradecerles que nos hayan acompañado esta tarde aquí desde el Limón Huasteco. Y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.